En Facua hemos solicitado a Lidl que retire de sus establecimientos un limpiador y protector de pintura para coches que puede confundirse con una bebida. El producto se llama RobiRob y su envase es esta botella transparente en la que puede verse un líquido color naranja que para colmo tiene olor a arbaricoque. Un usuario de Twitter nos alertó del tema e inmediatamente nos dirigimos a Lidl y denunciamos al fabricante, la empresa alemana Walter Schmitz, por saltarse la legislación sobre detergentes y limpiadores. En España los productos de limpieza están regulados por un Real Decreto de 1999 que prohíbe productos que tengan una forma, un olor, un color, un aspecto, una presentación, un etiquetado, un volumen o un tamaño tales que sea previsible que los consumidores, en particular los niños, los confundan con productos alimenticios. Además un reglamento europeo de 2008 establece que estos productos no deben tener una forma ni un diseño que atraiga o suscite la curiosidad de los niños, como tampoco una presentación o un diseño similares a los utilizados para alimentos. Así que hemos denunciado al fabricante ante la Dirección General de Consumo y ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Consumo y hemos pedido que el producto se incluya tanto en la red de alerta estatal como en la europea. Y a continuación David Ávila te va a contar cosas que no te van a gustar nada sobre algo que venden en supermercados. ¡Gracias!